No hiciste papeles en el presupuesto y no lo especificaste, ¿no es? Entonces, ¿cómo te dice que no es el trabajo? Pero si tú tenías el papel... ¿El heladín tendría algo de culpa? No, pero no te decís. ¿Qué es todo eso de cojones de las comisiones de...? El heladín tendría algo de culpa. ¿Algo de culpa tendría el heladín? No me dice nada, cabrón.